Y aunque casi no haya luz, no sea corriente lo que veas, lo que creas Somos muchos en las calles con almacén de ideas Y aunque casi no haya luz, no sea corriente lo que veas, lo que creas Somos muchos en las calles con almacén de ideas, con almacén de ideas Entiendes, apagas, libera las tensiones, te perjudican las pasiones tu entretente De frente al mundo, en ajenas, buscas orígenes, diviértete Vete de cines con tu mente, practica, yo aprendo, tú aprendes, sueña Engánchate a los ritmos de este channel, arte constructivo con contraste Sube el brillo que ves en el pasillo, rótulos, señales, el destino, tu pasado ¿Qué está pasando? Hoy vengo acompañada por atmósferas Se expande y contamina, se expande y contamina Se expande y contamina, se expande y contamina Se expande y contamina, se expande y contamina Se expande, se expande, se expande, se expande Creatividad se expande y contamina No podrán poner esto para el temporal que se avecina Contra la presión traigo un bolsón de cambios Con ganas de cambiar más tiempo mientras tanto Tratando de encontrar actuando Quede frente al ideal y cuerpo al material, bacteria para otros Tantos, tontos, tratos, ratos Por dejar la mente despertar en blanco Cuánto vales, cuánto tiempo ha pasado Hasta llegar a ser reconocido como parte del estado activo Carga el que trabaja con su físico El que caga va más rápido Siente el latido y no frena Siente el latido y no frena Tanta otra лишь Tantos, tratos, sweata, en l ombra Tanto lo ha pasado Sonido de musicians Siente el latido y no le haну Tanto la madre Tanta otra única Tanto laikel ¡Suscríbete al canal!